Con dos bolas ya. Si. Si. Es la de tren. Es la de tren, como jugó una de ellas. Si, tiene que ganar. Esto es arriba. Más derecha, más izquierda, ahora con tres para arriba a la derecha. Mano derecha, mano izquierda, ya con las tres, venga. Más derecha, más derecha, más derecha. Más derecha, más derecha, más derecha. Ok. Lo había hecho abajo y arriba, ¿no? Vale.